Tema número 2. Directrices para la transparencia. Planeación y presupuesto. Se debe procurar que el presupuesto sea cada vez más un instrumento eficaz del ejercicio de planeación. En consecuencia, el presupuesto general de la institución de educación superior tecnológica y el plan de inversiones deberá formularse en concordancia con los objetivos de la planeación institucional aprobados por el Consejo Asesor de la IEST. De otra parte, los proyectos del presupuesto y del plan de inversiones particulares se deben formular con base en los planes de la dirección, unidades, áreas y coordinaciones con base en la Ley 30.512 de MINEDU y sus decretos reglamentarios. Posibilidad y sostenibilidad. Los procesos de planeación siempre deberán tener en cuenta los recursos disponibles para la ejecución del PEI, la propuesta académica, el plan anual de trabajo, el reglamento interno, los manuales de perfil de puestos, procesos académicos, el plan de mantenimiento de infraestructura, equipamiento inmobiliario y los planes de gestión institucional que se formulen. De esta manera, la adecuada destinación de recursos evitará comprometer el equilibrio económico de la IEST y no pondrá en riesgo su sostenibilidad. De igual forma, toda decisión sobre la variación del número de estudiantes deberá considerar sus efectos sobre la calidad de los servicios de la institución y la generación de los ingresos. Debe tenerse presente que la IEST se esfuerza por funcionar con recursos públicos y sin endeudamiento. Visión de conjunto. La planeación de las IEST debe procurar la armonización de los intereses particulares con los de orden general para contribuir al alcance de los objetivos institucionales. Corresponsabilidad y participación. De acuerdo con su ámbito de competencia, todas las unidades, áreas de trabajo, dirección y coordinaciones del IEST son responsables del proceso de formulación del presupuesto, del plan de inversiones, de la ejecución y control de lo aprobado. Debe asegurar una amplia participación y un mayor conocimiento de la comunidad educativa con base en el diagnóstico institucional para una mayor solidez en dichos proyectos. A la dirección le corresponde someter a consideración del consejo asesor de la IEST, el presupuesto y plan de inversión de acuerdo con los recursos públicos asignados. Transparencia y confianza. La elaboración del presupuesto y del plan de inversiones debe partir de una consideración responsable y transparente sobre las necesidades reales y la disponibilidad de recursos en un marco de mutua confianza. Los resultados del ejercicio deben guardar concordancia con las cifras presupuestadas, con el fin de hacer del presupuesto una fuente de indicadores confiables para la gestión. Equidad. La asignación equitativa de recursos entre las diferentes unidades y actividades de manera que su desarrollo sea equilibrado. Para ello, se tendrán en cuenta la diversidad de situaciones y los antecedentes propios en el desarrollo de cada una de ellas.